Al menos 17 muertos, 90 lesionados y cientos de hogares sin electricidad han dejado las fuertes nevadas en Japón. La Agencia de Manejo de Incendios y Desastres informó que algunas de las víctimas mortales de este temporal son adultos mayores quienes sufrieron caídas cuando retiraban nieve de los techos o quedaron enterrados bajo capas de nieve. Ante la situación, las autoridades instaron a la población a realizar el retiro de nieve con precaución y en compañía de otras personas. Algunas zonas de Japón reportaron tres veces su promedio de nevadas para la temporada. La nieve incluso derribó una torre de energía, dejando miles de hogares sin electricidad, así como afectaciones en el transporte, pues trenes y vuelos han sido suspendidos y autos han quedado varados en carreteras. En la ciudad de Niigata, las nevadas han causado el retraso de la elaboración de mochi, que son pasteles de arroz considerados básicos para las comidas de celebración de Año Nuevo.